Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chicos y chicas, y bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube Bye, A, S, M, R En el video de hoy voy a hacer besos y susurros inodables con un micrófono diferente espero que lo disfruten y empezamos ¡S, M, R, S, 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 M, R, y no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 te quiero mucho te quiero mucho y no puedo esperar a verte pronto adiós 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 adiós